Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavox y hoy vamos a jugar una partida de contra todos con una de las armas más chetadas actualmente de Call of Duty Black Ops 3, estoy hablando de la KN44, la voy a llevar con gran calibre, fuego rápido y silenciador, así que vamos a ver, para empezar acabamos de ver a este, vamos a ver si lo matamos por la espalda ese C4 casi me mata, menos mal que me di cuenta, pero donde están, matamos al primero, a este también y me voy por esta zona, matamos a este y dejo una mina trampa por ahí por cierto, llevo el pulso visual ese se nos escapa y matamos a uno con la mina si se colocan bien las minas, puedes llevarte una baja fácil vamos a ver no se no se donde están la verdad voy a tirar el pulso visual matamos a este y tenemos el UAV creo que vienen por ahí si vamos a ver si matamos a este por la espalda a este también y tenemos el contra la doble racha de 10 este casi nos mata pero gracias al pulso visual no por la espalda bueno vamos con una ventaja pero no hay que confiarse matamos a este como ven la cadena revienta mucho por cierto el camuflaje que llevo es el que regalaron a todos junto con el mapa de Nukta y la verdad está muy bien no se donde está voy a esta zona a ver si encuentro a alguien pero parece que no ah o si 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 lo vi lo matamos a este también y tiramos del pulso visual lo matamos y tenemos el UAV de nuevo vamos a ver matamos a este no me quitan este tiene que venir uno por aquí y lo matamos en esta zona me está saliendo todo bien matamos a este no se por donde me pueden venir voy a dejar una mina aquí y matamos a este si salgo estoy no y no le mata a mi mina pero que falso bueno ya tenemos el pulso visual vamos a ver voy a utilizarlo aquí tenemos uno por esta zona lo matamos mmm donde están no casi me mata había utilizado el pulso visual y me había visto no no puede ser vamos a ver al de la guadaña donde se metió no por la espalda pero ahora estoy muriendo tontamente vamos a ver no encuentro nadie por esta zona a ver voy a regresar en la zona que estaba porque ahí estaba matando mucho y espero encontrar a alguien y matarlo no yo me voy de aquí no casi me mata dejo una mina por aquí pero ese no le mato le dejo a una bala voy a ver si lo puedo matar no pero y este que susto matamos de este nos quedan cinco bajas para ganar la partida este de aquí que se cree que no le veo no me dejó muy tocado donde está pero donde está dejo una mina por aquí y lo matamos tenemos el U a V y me voy de aquí no de frente con una coda no puedo hacer mucho como se habrán dado cuenta la KN ahorita mismo revienta mucho donde está hay uno ahí adentro y otro aquí no ay para mi suerte me encuentro con el que tiene esas cuchillas nos quedan dos bajas y no quiero morir más pero como no muere donde está creo que está en mi espalda dejo una mina por si acaso pero este me está reventando no es normal me quedan dos bajas y no quiero morir más casi me mata ese es de cuatro y ahora no encuentro a nadie vamos a ver tenemos uno ahí tiro el pulso visual para matar a este recargamos y me queda una baja ¿dónde dónde dónde están y no pero cómo me mata no es normal lo que no entiendo es cómo no activó mi mina otra vez casi me mata no puede no puede ser que me falta una baja y estoy muriendo tontamente vamos a ver sí hay uno ahí no sé si arriesgarme y ganamos casi no ganó la partida porque estaba muriendo mucho al final pero la verdad es que la partida me gustó mucho y como se habrán dado cuenta la KN actualmente si no es la mejor es una de las armas más chetadas del juego así que les invito a que la prueben pero nada más recuerden que si les gustó el video dejen un like suscríbanse si no lo están dejen en los comentarios qué les pareció el video y nos vemos en el siguiente video adiós no 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 Gracias.